El día pasado la amenaza de bomba había sido en el Palacio de Justicia, en tribunales, hubo que desalojar, luego se hizo la pericia de los policías de explosivos, no pasó absolutamente nada. Esta mañana la amenaza de bomba llegó al Palacio Municipal. Allí, a través del conmutador, pasada las 9 de la mañana, se recibió una llamada como que había colocado un artefacto explosivo. La dirección de explosivos y policías se hicieron presentes en el Palacio Municipal, cortaron lógicamente todo el sector aledaño al municipio y lógicamente revisaron, no encontraron absolutamente nada. Es un hecho que se repite en pocos días, primero en tribunales, ahora en el Palacio Municipal. Menos de una semana delitos de acción pública que en este caso se judicializan, porque lo que hay que decir es que luego de lo que fue la revisión del Palacio Municipal y de todo el edificio, lo que se hizo fue un contacto con la Fiscalía Nº 2, quien es la que va a tener a cargo la investigación. La doctora Laura Margaretik dispuso algunas medidas para comenzar a establecer quién podría haber sido el autor o los autores de la Comisión del Delito de Acción Pública por esta amenaza de bomba. En el lugar, a cargo de todo este operativo de control, estuvo el jefe de la Policía Departamental de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Arameda. También estaba acompañado por el subsecretario del Gobierno, Walter Sourget. En pocas palabras, ellos explicaron lo siguiente. Ante todo, gracias por la presencia, que siempre digo que los medios sirven para dar cuenta de la prontitud del trabajo e informar a la sociedad que se quede tranquila, que recibió una llamada, una presunta amenaza de bomba de una voz masculina, se revisó con los peritos, todo normal. Así que esto es muy común que pase en las épocas de invierno, digamos, esas amenazas intimidatorias que son falaces. Y bueno, no hay nada, todo normal. Y ahora sigue en el municipio con las actividades normales. Esto se recibió a través del conmutador del municipio. Correcto. ¿Caso similar al que pasó días pasados en tribunales? Correcto, de la misma forma. ¿Cómo se analiza esto? ¿Cómo se investiga ahora? Sigue a disposición de la fiscalía, sigue el trabajo con los protocolos correspondientes y no hay ninguno me da respecto. Y bueno, le agradezco por que hayan venido, gracias por tu trabajo y que tengan buen día. Muchas gracias. Salud. Surgió, bueno, se complicó la mañana. Gracias a Dios no pasó nada. Felizmente no había nada, hicieron todo el reconocimiento del edificio. No se encontró absolutamente nada, así que bueno, seguimos trabajando. ¿A qué hora fue aproximadamente? 9 y 10 fue el llamado. O sea, se revisó prácticamente todo el departamento. Totalmente, todo el edificio se revisó.